Esta es la cumbia soba Esta es la cumbia soba Tu la bailas para allá Yo la bailo para acá Tu la bailas para allá Yo la bailo para acá Sobecito, sobecito Sobecito, sobecito negra Sobecito, sobecito Sobecito negra, sobecito Oye esto Lo que te dice Es arrancando Es la rosa Esta es la cumbia soba Esta es la cumbia soba Tu la bailas para allá Yo la bailo para acá Tu la bailas para allá Yo la bailo para acá Sobecito, sobecito Sobecito negra, sobecito Sobecito, sobecito Sobecito negra, sobecito Sobecito, sobecito Sobecito, sobecito Música Música